Este es un avance de TV Noticias. El gobierno de Nicaragua está analizando las propuestas de reducción de las tarifas energéticas de diferentes sectores sociales y en los próximos días se conocerá la posición oficial ante la demanda de la ciudadanía. La obra de rehabilitación de la conocida carretera Vieja a León está a punto de concluir, pero se constató que no tiene andenes peatonales, lo que hace peligroso caminar a lo largo de esta vía. Y más de 420 productores de café listos para postularse en la Taza de la Excelencia 2015, mientras el mejor barista de Nicaragua participará en el concurso mundial en Estados Unidos. Esto y mucho más hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias por los canales 2 y 7.